¡Gener! ¡Aquí viene Chent! ¡Ay, nena! ¡Sujétalas por mí! ¡Ay, mejor de cuidado, Chent! ¡Hay luna llena hoy! ¡Mamá! ¡Malibú! ¡Lo siento, Chent! ¡Sólo hay lugar para un alfa en esta ciudad! ¡Qué buena onda! ¡Ser hombre lobo es fabuloso! ¡Tienes una fuerza de super hombre lobo! ¡Velocidad de super hombre lobo! ¡Saliva sanadora de super hombre lobo! ¿Espera qué? ¡Y lo mejor de todo! ¡Un increíble saco de aire! ¡Oh, viejo! ¡Asesinaría por ser un hombre lobo! ¡No digo en serio! ¡Asesinaría a cualquiera! ¡A ti! ¡A cualquiera! ¡A cualquiera! ¡Si caminaras en el bosque por la noche, apuesto a que un hombre lobo te mordería! ¡Tú eres un gran amigo! ¡De verdad espero no tener que asesinarte! ¿Por qué se ven tan felices ustedes, tontos? ¡Laser! ¿Por qué lloras? ¿No vieron Malibú, el hombre lobo adolescente 6? ¡Ese pobre deportista no tuvo chances contra ese maldito hombre lobo! ¿Qué? ¡No! ¡Los hombres lobos son buenos! ¡Tienes suerte de que yo no sea un hombre lobo! ¡Si lo fuera, te atacaría con mi saco de aire! ¡Si te conviertes en hombre lobo, me comeré mi sombrero! ¡Tú no usas sombrero, Laser! ¡Bueno, entonces voy a comprar un sombrero ahora! ¡Porque estoy muy seguro de que jamás tendré que hacerlo! ¡Tienes razón! ¡Esto no es una película! ¡Solo tengo que olvidarlo! ¡Me iré a casa y olvidaré todo este asunto del hombre lobo! ¡Ya sabes! ¡Ojalá hubiera una manera de que yo, Picle, pudiera hacer que él, Mani, fuera un hombre lobo! ¡Hola, mi triste hijo! ¡Hola, papá! ¡Picle! ¡Hoy papá se rasura! ¡Mi barba está... bestial! ¿Bestial? ¡Si alguien se pusiera todo esto, se vería como un lobo! ¿Alguien? ¿Barba? ¿Lobo? ¿Debes pegarle mi barba a Mani? ¡Papá! ¡Eso es! ¡Ahora ven aquí para que te rasuren! ¡Atrápame primero! ¡Ven aquí al cielo, levantarse! ¡Soy tu mejor amigo! ¡Es hora del toque final! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Eso suena como el aullido de un lobo! ¿Qué? ¿Tengo pelos? ¿Una mordida? ¿Acné en la espalda? ¡Soy un hombre lobo! ¡Ah! ¡Soy un hombre lobo! ¡Ah! ¡Soy un hombre lobo! ¡Ah! ¡Ah! Después lloré y lloré y luego vomité unas ocho veces, que es lo que me pasa cuando estoy en contacto con pegamento para el pelo. ¡Pero sí! ¡Soy un verdadero hombre lobo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Suena bastante cool! ¡Ey! ¡Mira como derribo ese buzón solamente con mi fuerza de hombre lobo! ¡Manías! ¡Pero! ¡Sofía en el hombre lobo! ¡Ah! ¡Tu fuerza de hombre lobo es asombrosa! ¡Uh! ¡Hay un nuevo perro alfa en la ciudad! ¡Iré a marcar mi territorio! ¡Ah sí! ¡Alcánzame tortuga! ¡Eh! ¡No puedo! ¡El motor está al máximo! ¡Eh! ¡No! ¡Hora de probar mi saliva sanadora! ¡Ah!